Como parte de esta edición del Festival MAC, el sábado 31 por la tarde pudimos disfrutar del saber hacer de los integrantes del Cirque Bober, que nos presentaron su espectáculo Cirque Transhumant, una obra de calle representada en el anfiteatro de la calle Félix Belver. Para nosotros que haya festivales así de calle es genial. Nuestro espectáculo está basado en calle y los espectáculos de calle, los festivales de calle en sí son muy gratificantes porque el contacto con el público directo es muy gratificante, como vuelvo a decir, porque hay como un feedback. Tú das, entregas y se te devuelve rápido. Ves la cara de la gente, cómo se emociona, cómo aplaude, cómo siente lo que tú estás expresando de una manera muy directa. Hacer espectáculos en la calle muchas veces implica que sea de forma gratuita y que gente que a lo mejor no puede o no tiene interés o por X razones no va al teatro a ver espectáculos, pues tú le estás acercando un espectáculo a todo tipo de gente. Se trata de un espectáculo que combina diferentes habilidades del circo, como los juegos malabares, las acrobacias en un trapecio y la música, dando lugar a un innovador espectáculo circense capaz de conectar con todo tipo de espectador. El espectáculo que presentamos aquí, en el Festival MAC, de Mislata, es un espectáculo mayoritariamente de calle, pero lo hacemos también en teatro. Es un espectáculo que lo hemos creado para todo tipo de lugar. Pero está pensado para calle, más que nada por el contacto con el público. Y bueno, que tenemos un cuatriciclo que representa como que llegamos viajando. Y está pensado para eso, para la calle. El Sirbover es una compañía de circo profesional balear que lleva ocho años intentando difundir las artes circenses en su tierra natal. No solo con espectáculos como el que pudimos disfrutar en Mislata, sino también con talleres y proyectos sociales. El Sirbover llevará unos diez años. Es un proyecto que empieza mayoritariamente artista, como artista, un proyecto artístico, con ganas de hacer un proyecto en las Islas Baleares. Nosotros somos de Mallorca, concretamente. Y a través de los años ha hecho proyectos sociales, ha hecho escuela de circo. En diez años venimos haciendo esa labor, más o menos. Gracias.